Esta historia inicia en los bellos bosques de Polonia. Un cartero toca la puerta de una casa, pero la dueña no escucha porque anda lavando ropa llena de sangre. Y toda su casa está bien mugrosa. El cartero escucha a alguien jadear en el sótano. Parece que esta señora tiene atrapado a alguien allá abajo. Como no puede alcanzar las manos del misterioso prisionero, el cartero decide ir por ayuda. Pero el prisionero lo jala de las piernas, y por el sonido parece que se lo come. 30 años más tarde vemos que un montón de estudiantes llegan a una especie de campamento de verano, especializado en curarles la peor adicción de todas. La adicción a los celulares y a las tablets. Así que les hacen dejar sus teléfonos y nada que Free Fire, ponlo aquí mierda. Este campamento también tendrá actividades de senderismo y supervivencia. Así que básicamente estos niños van a estar solos en el bosque sin protección y comunicación con el mundo exterior. Oye, ¿qué podría salir mal? A todos les hacen sacar números de una bolsa, y así se arma nuestro equipo de protagonistas. Tenemos a Julek, el gordito gamer. Xosha, la niña callada que parece que se autolesiona. Daniel, el chico crossfit. Bartek, el chico bromista. Y Aniela, una chica rubia que es muy sexy por lo que definitivamente se va a morir. Y llega un cura sospechoso y reza por todos estos jóvenes de campamento y de paso les echa agua bendita. También vemos al ama de casa de hace 30 años que quiere tirarle una oveja al misterioso prisionero, para que coma carnita buena. Pero ya está viejita y el peso le gana, y se cae al sótano. Y el prisionero se come el borrego y al aceño la mata machetazos o cuchillazos o no sé, pero suena como una herramienta punzocortante. El misterioso prisionero se escapa y, oh no, sus pies están llenos de ampollas de heridas con pus o algo así. De vuelta en el campamento conocemos a Isa. Ella será la guía de nuestros protagonistas en su excursión por el bosque. Parece muy buena onda, así que desde ella también está muerta. Durante la caminada, Julek se va a un costado para orinar y se topa con el cadáver de un ciervo. Y todos lo revisan e Isa la guía dice, ah, seguro fue un depredador grande, bueno, vámonos. Durante la noche aprendemos que Julek era muy bueno en juegos de PC e iba a competir en el mundial en Corea. Pero sus viejos le cortaron el internet y lo mandaron a este campamento. Más tarde, Daniel se fuma un porrito y se relaja frente al lago y llega la sexy Aniela. Y aunque este man es un chico crossfit, todavía es virgen y se pone muy nervioso. Pero Aniela es paciente y le enseña cómo pasarla bien haciendo cochinadas premaritales. Dios, aquí debería llegar Jason y hacer de las suyas. Pero no es su película. Aniela se va a dormir y el muchacho se queda viendo su celular. Sí, Daniel guardó un celular en el campamento donde prohíben tener celulares. ¡Es la meca de la irreverencia! Pero llega el misterioso prisionero y por fin le vemos la cara y sí está todo asqueroso. Pero no puedo temerle porque es un gordito y está bien pachoncito. Vamos a llamarle gordito asesino. Bueno, el men se lleva a Daniel con todo y sleeping, y como se mueve mucho lo toma y... ¡Ey, esa es la kill clásica de Jason! ¡Gordito copión! Al día siguiente todos buscan a Daniel y Aniela dice que ella lo vio, pero que solo hablaron e Isa agarra y dice, mmm, sí, no creo, flaca. Sosha encuentra el árbol donde el gordito asesino golpeó a Daniel, y esto claramente es sangre, y todos le dicen a Isa que es sangre, pero ella dice, mmm, no, debe ser sabia de árbol, vámonos. ¡Date cuenta, estúpida! La guía propone separarse. Ella irá con Sosha a buscar al chico desaparecido, mientras que Aniela y Bartek esperan por si regresa. Yulek el gordito gamer dice que esto es una pésima idea. En las películas de terror, siempre que el grupo se separa, todos mueren. Pero para variar, nadie le da bola. Yulek también explica que confiarse, ser escéptico, ser curioso o tener sexo significan una muerte segura. Pero una vez más, no le dan bola. Isa, Sosha y Yulek llegan a la casa del gordito asesino, y todo esto es un asco. Y hay una extraña foto de gemelos. Sospechoso, ¿no les parece? Isa abre la portilla al sótano y se dispone a bajar junto a Sosha. Yulek les dice, no, no sean giles, no hagan eso. Pero de nuevo, no le dan bola. ¡Ah, carajo! Allí abajo encuentran todo aún más asqueroso, lleno de ratas y, oye, mira, ahí está Daniel. ¡Qué agradable sujeto! Digo, descansa en paz, amigo. Justo llega el gordito asesino a casa, por lo que Yulek se mete corriendo con las chicas, pero en este sótano no hay dónde esconderse. Felizmente, Isa abre una ventana rápidamente y les permite escapar a Sosha y Yulek. Ella se queda para intentar recuperar el teléfono que Daniel tenía, y para hacerlo luchará con valentía contra el malvado... Oh, ya la decapitaron. Los chicos corren y corren, y Yulek dice, ay, estamos muertos, nos van a matar, Dios mío, nunca volveré a jugar al Free Fire ni al Fortnite y nunca tendré mi código de creador. Y Sosha le dice, compórtate, idiota. Y deciden correr por ayuda, cueste lo que cueste. Mientras tanto, Bartek, el bromista, está bien calmado charlando con Aniela. Y nos cuenta que es gay y que su padre no quiere aceptarlo, y al respecto, Aniela... Wow, bueno, no dice nada porque acaban de matarla. Bartek corre como loco y el gordito asesino va tras él. Y miren a Aniela, murió en su ley. Atravesada. Bueno, me callo. En su travesía, Sosha y Yulek encuentran una casucha, y le tocan la puerta al dueño y le piden ayuda, y es un mister viejito que les pregunta qué ocurrió. Y al oír la historia, no parece sorprendido. Sosha le pide usar su teléfono, pero el viejo dice que no tiene uno. Por su parte, Bartek llega a una capilla donde se encuentra el cura de antes, y le pide ayuda, y el cura le pregunta qué ocurrió, y al oír la historia, parece estar demasiado calmado. Es más, el mister se hace el que no tiene señal ni en su celular, ni en la línea fija. Pero justo suena el teléfono y Bartek dice... A ver, a ver, ¿qué pasó? Y el cura lo noquea. Este cura dice que recuerda haberlo visto el año pasado, y le mete unas indirectas medio raras que sugieren que quiere darle vuelta como pollo a la brasa. Bueno, eso o matarlo. De cualquier forma, este señor tiene planes siniestros para Bartek. Por suerte, el mister sale a revisar un ruido extraño, y se topa con el gordito asesino, y este le hace la de la montaña, y luego lo tira en una trituradora de madera. Bartek se libera, y se esconde en el confesionario de la capilla. Pero el gordito asesino tiene un excelente olfato, y lo encuentra. De vuelta con Sousha y Julek, aprendemos que este viejito es el cartero del inicio. Sí, sobrevivió su encuentro con el gordito asesino, pero el costo fueron sus piernas. Esa es una historia de origen brutal. Y nos suelta un bombazo. No es solo un gordito asesino. Hay dos. Resulta que ese cuadro de gemelos que había en la casa, eran el gordito asesino y su hermano. Pasa que cuando eran niños, vivían bien felices con su madre y con su perrito, y aunque eran pobres, la pasaban de la refurinfo un fly. Un día, cayeron meteoritos cerca a su casa. Los niños se llevaron uno, y lo pusieron bajo su cama, y mami les leyó un cuento, y todos se fueron a dormir. Pero más tarde, el meteorito se partió, y parece que traía un simbiote dentro o algo así, y corrompió a los gemelos de forma muy perturbadora y asquerosa. Al día siguiente, la madre contempló horrorizada cómo sus hijos habían mutado, y se comieron al perrito. La mamá encerró a sus hijos en el sótano, y nunca más los dejó salir. Y por eso al inicio veíamos que ella les tiraba animales para que se alimenten. Ahora todo tiene sentido. Bueno, el cartero les dice que se queden con él si desean vivir, pues la aldea más cercana está a dos días de caminata. Pero Xosha tiene un deseo suicida o no sé, y decide ir por el teléfono de Daniel. De vuelta en casa de los gemelos mutantes, a Julek le entra la valentía y dice que llamará la atención de los malotes, para que Xosha pueda escabullirse y tomar el celular. Xosha le dice que van a lograrlo, y hasta le da un besito en el cachete a nuestro amigo gamer. Nos van, qué galán. Y el plan se pone en marcha y Julek toca con mucha fuerza, y parece que sí llama la atención del gordito asesino. Y Xosha encuentra el teléfono. Pero era una trampa y el gordito asesino la agarra del cuello. Nuestra polaca amiga está perdida. ¡No! ¡No! Cuando llega Julek mamadísimo con un cuchillo a darle al mutante, arriesgando su vida por defender a Xosha. ¡Por qué es lo que un hombre hace! Pero no le hizo tanto daño al gordo, y este le devuelve la puñalada y encima le arranca la lengua. ¡Oh, no! Xosha está inconsciente y revive el traumático momento cuando se accidentó con toda su familia. Parece que por esto sentía culpa y se autolesionaba, por haber sido la única de su familia que no murió aquel fatídico día. ¡Ay, qué situación tan sentimental! Pero bueno, ahora está despierta y está encadenada junto a Julek, quien está agonizando de forma muy dolorosa. Pero todo saldrá bien porque ya tienen el teléfono, ¿verdad? Pues no realmente, porque aunque usa la mano cercenada de su amigo para desbloquearlo, el teléfono se descarga y se apaga. Sí, básicamente toda la misión fue en vano y Julek va a morir por nada. Y el gordito gamer intenta hablarle, pero sin lengua ya no se le entiende un carajo. Igual logran intercambiar un par de ideas y decirse cosas muy tiernas, pero Julek le pide que por favor lo mate y le ponga fin a su sufrimiento. Después de mucho rebusarse, Xosha accede. Y este noble muchacho se nos va. Descanse en paz, Julek. O mejor dicho, en lenguaje gamer, F. Mientras tanto, los gemelos mutantes conversan en su idioma alien o lo que sea y uno se limpia la herida que le causó la apuñalada de Julek. Y luego se echa a dormir. Mientras que el otro se va a vigilar. Xosha usa el cuchillo que sacó de Julek para abrir el cerrojo de sus cadenas. Y bien podría haber escapado ahí nomás, pero decide que quiere venganza. Ya saben, porque le mataron a la guía y a los panas. Ella toma un machete de la caja de herramientas de los mutantes y se aventura al primer piso de la casa. El mutante que mató a Julek está bien dormidito e indefenso. Y ella se acerca sigilosamente y la tensión es casi palpable. Xosha alza sus manos, y de seguro aquí viene el otro y la detiene. Ah, sí, pudo matarlo. Bueno, nuestra polaca amiga por fin ha vengado a sus camaradas y ahora se dispone a... Bueno, va a matarlo un poco más. Ahora sí, Xosha se dispone a... Mmm, esto va a demorar, nos vemos en un rato. Xosha corre y corre a través del bosque y ahora que tuvo su venganza nos demuestra que tampoco es cojuda. Ella se conforma con solo uno de los hermanos mutantes muertos. Y se marcha. Mientras tanto ruidos extraños despiertan al cartero y este prepara su escopeta y alguien abre su puerta y muere, perro. Pero no era el otro hermano mutante. Era Bartek, que de alguna forma había escapado de la capilla. Bueno, qué pena, diga. Xosha llega hasta un patrullero y le llora al míster y lo abraza y parece que por fin la niña está a salvo. Mientras iban por la carretera, el policía no deja de mirar con preocupación a la niña, por lo que se distrae y atropella algo. Y como buen efectivo policial que es, se baja a revisar. Y sí, es el otro mutante. ¡Corre, perra, corre! Xosha trata de advertirle, pero como está encerrada en la parte trasera, no puede hacer nada. Y el míster se da cuenta muy tarde y este mutante se hace la kill más épica de la peli, que desgraciadamente tengo que censurar. Pero hey, básicamente lo parten dos. Xosha logra romper la ventana, subirse adelante y prender el auto. Y el mutante llega a subirse y meterle a chazos a nuestra polaca amiga. Pero ella justo logra ponerlo en marcha y arranca y el mutante se cae bien gracioso. Y Xosha bien podría haber escapado ahí nomás, pero decide que quiere un poco más de venganza. Y mete reversa y atropella al mutante y mete cuarta y atropella al mutante un poco más. Y ahora sí, este man de hecho se desangra o algo. Así, esta valiente niña polaca escapa de la peor pesadilla de todo adolescente. Estar varios días sin su teléfono. En la escena post-créditos, vemos que unos neonazis se topan con el mutante atropellado y este parece que se pone de pie, mientras que su hermano se recupera de las incontables puñaladas que Xosha le metió. Así que parece que ambos tienen factor curativo. Y hay una patrulla de policía afuera de su casa, posiblemente para investigar a todos los desaparecidos o quizá sea la propia Xosha que vino incluso por un poquito más de venganza. Como sea, fin. Y bueno amigos, esto ha sido todo por mi parte. Si quieres estar al pendiente de los próximos videos y tonterías del canal, ven y sígueme en mis redes sociales. Los enlaces también los tienes en la descripción. Si quieres que resuma otra película, serie o saga en un próximo video, házmelo saber en la caja de comentarios. Como siempre, toca agradecer a los miembros del canal, mis suscriptores veras. Y espera, aún no te vayas a ver no por sin antes haberte suscrito y haber manoseado la campanita. Pero bueno, suficiente sarcasmo por un día. Yo soy Mauricio, gracias por ver y hasta la próxima. Chau.